Muy buenas chicos, bienvenidos a otro capítulo de Rocker League Vamos a enfrentarnos en uno contra uno A ver qué pasa Bueno, nos toca contra el amigo Gang, Bob Fouke Se ponen unos nombres más raros Vamos allá Y yo que tampoco los pronuncio bien Bueno, le ganamos más o menos el saque Cogemos turbito Donde está un tirito Y bueno, un gol tempranero Nunca viene mal Nunca viene nada mal, chavales Un gol tempranero Bien ejecutado, muy justito Pegando en el larguero muy justito Pero ha entrado Bueno, vamos Mal, 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 mal La dejamos Vamos a intentar coger el turbito este Uy Uy, le hemos intentado hacer fake Pero no se lo ha tragado Vale, con cuidadito Bueno, vamos a salirle ahí Vamos a salirle Ha cogido turbo Tiene turbo a tope Que tiene cuidado con eso Porque se ponen de esa manera Para salir disparados para mi portería Que con eso es que tiene cuidado, chavales Con eso es que tiene cuidadito ¿Visto? Ya está embalado Pero no lo voy a dejar Esto está claro Que buena Muchas gracias compañero Ah, no he podido tirar Me ha salido mal Vamos a dejarle que le dé Dios, ha tenido suerte No Me ha salido súper mal La salvo Va a empujones El tip Tengo muy, muy poco turbo Por no decir nada Vale Lo suyo es no dejarlo respirar mucho Se ve que está un poco nervioso Tenemos la ventaja No hay que arriesgarnos mucho Vamos a disparar ahí Ah, no nos sale Ha sido bueno el intento La buena ejecución Pero no ha salido bien el resultado Vamos a quitarle el turbo este que hay aquí Vale Este tío intenta diblar Pero no le sale nada Vale Ah, me ha faltado un poquito de turbo Me he quedado seco Intenta coger este turbo Estupendo Me acabo de pegar un falto al juego Eso es algo raro Vale Casi Estoy seco de turbo otra vez Muy seco El tío va a tope de turbo Y nos lo va a meter Uh, ha fallado Es realmente malo Tenemos turbo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Aunque nos haya empujado No, se nos ha ido el balón Me ha matado Maldita sea Y todo porque me ha empujado Eso era un gol Un open Era un open Este tío tiene muchísimas carencias Como podéis ver Pero está teniendo suerte Se me ha ido muy para adelante Se me ha ido muy para adelante el balón Vamos a empujarle Vamos a empujarle Seguimos bumpeándolo La despejamos No hay problema Vamos a intentar tirarle Un tiro de aquí Por arriba Y nos sale Nos sale Nos sale bien Vale Nos sale perfecto 2-0 Mira la ejecución chicos Vale He acompañado el balón Por si acaso El tío le daba He entrado Vale Creí que la pararía Pero no Bueno Vamos allí Tenemos El resultado de nuestra parte Chicos Hay que tener mucho cuidado Hay que defender Tampoco hay que dejarlo mucho Porque como lo dejemos Mucho espacio libre Al final De tiro en tiro Al final el tiro entra ¿Veis? Como eso que puede entrar el rebote Que no me la suerte que ha tenido Vale Aquí nos ponemos aquí para el remate Me voy a arriesgar incluso Me voy a arriesgar Porque ahí si yo Hubiese fallado Hubiese cogido Un contraataque Que nos lo hubiésemos podido comer Pero como este hombre No es muy muy bueno Pues lo he intentado Me he arriesgado Así ya aseguramos Más o menos el partido Aunque nunca se sabe Todavía queda un minuto y pico Un minuto y pico Pueden pasar muchas cosas Guau Que buena Vamos a darle No tengo turbo A ver si entra sola No Ah Lo he parado Es que no tenía turbo Dios No tenía turbo Uy hay que tener mucho cuidado Con eso Hay que tener mucho cuidado Perdemos tiempo Perdemos tiempo Lo intentamos matar Yo no sé lo que hacen Estas gente Que siempre tienen turbo Vamos a saltar A muerte Aunque es una locura Pero es que si no nos marca ¿Vale? Contraataque 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 Vamos a intentar marcarlo Vamos a intentar marcarlo Antes de que salga fuera Gol Ya está Chavales Yo os puedo asegurar De que esto ya está ganado 100% seguro Y ahora es el momento Chavales De que me deis todos Un like al vídeo Si os está gustando Un like 4-0 chavales Un like Por favor Un like Se ha rendido Se ha rendido Pues Hasta aquí El fin del vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Compartidlo Con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós